Una melodía de los temas de la morada Oye, debe saber Debe saber, señora, que la tengo aquí en mi pecho Que si me mira me despecia y no hay derecho Debe saber que no hay derecho Es mi ilusión querer amarla, que no exista tan desprecia Que si me mira y me despecia y no hay derecho De comprender que no hay derecho Es mi ilusión querer amarla, que no exista tan desprecia Sé comprender, pero soy necio Es mi ilusión querer amarla, que no exista tan desprecia Que si me mira me despecia y no hay derecho Debe saber que no hay derecho Es mi ilusión querer amarla, que no exista tan desprecia Sé comprender, pero soy necio Debe saber Debe saber Debe saber Debe saber Y aquí está enamorado Desde Rancho Alsauce, Rancho Alsauce De la proquisa de Boda En este súper sabadito Alegrazo Esta gran pieza Y con la parte de tu música Estoy enamorado, ¿ok? 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 Desde la ventana de la patria En la ciudad cumbia Estamos alegro Hay que dar a los temas de enamorado Simplemente debe saber De las clásicas auténticas Grabación de enamorado Debe saber Debe saber ¡Gracias por ver el video!